Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Qué alimentos contienen azufre? Ustedes saben que el azufre es un oligoelemento importantísimo para tratar los problemas de piel. Acné, rosácea, dermatitis, eczema, todo lo que tiene que ver con piel. Y lo obtenemos de los aminoácidos azufrados, los aminoácidos ricos en azufre, que son la cisteína y son la metionina. También la biotina y la vitamina B1 tienen azufre en su estructura química, al igual que la taurina. Y también podemos, en los alimentos como son las proteínas animales, encontramos el azufre, porque ustedes saben que el azufre se obtiene de los aminoácidos azufrados, que es la cisteína y la metionina. Y de alimentos como los cereales. Los cereales tienen abundante azufre, que son la avena, la quínua, la cebada, el amaranto, el millo. Esos son los cereales. También lo encontramos en los frutos secos, en las semillas de girasol. Lo encontramos en las crucíferas, que son el brócoli, el coliflor, el repollo, los repollitos de brusela, la col rizada, los espárragos, los nabos. Que son el ajo, la familia del alium, alium cepa, alium sativa, apo, el ajo, cebolla, puerro, la cebolla puerro, la col rizada. El aminoácido taurina y también un suplemento de free amino acids, aminoácidos libres, donde se encuentran todos los aminoácidos esenciales, que no los fabricamos, sino que los obtenemos directamente de la alimentación. Pero a veces la alimentación, personas hacen mucha dieta y bien, entonces están deficientes en estos aminoácidos. Y uno de los signos y síntomas más importantes son los problemas con el pelo, piel y uñas. Deficiencia, uñas quebradizas, el pelo seco y el pelo todo quebradizo y se cae fácilmente. Así que es importante este mineral azufre para el sistema inmunológico también. Así que y para el azufre es un componente importante en la formación del glutatión. Ustedes saben que el glutatión es un antioxidante poderoso intracelular para neutralizar los probióticos, los xenobióticos, para neutralizar los radicales libres, para neutralizar pesticidas y toda sustancia química que pueda entrar en nuestro cuerpo y agredir nuestras células. Y para eliminar el estrés oxidativo. Así que ya saben, contáctenos desde Estados Unidos gratis al 561-247-9282 Y en Colombia 373-8521 Whatsapp 300-390-6262 Suscríbete a mi página web para que veas mis 4000 videos www.dr.alejandrosdejebre.tv Y escríbenos también en el correo electrónico www.alejandrosdejebre.com Llámanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia Te lo dice el Rey del Colo